Y atención porque se viene buena propuesta teatral y solidaria que será en el Teatro del Fuerte. Por eso estamos con Laura Zamoría de Red Solidaria y Walter Lamestosa de Grupo Valorarte. Ahí está. ¿Cómo les va chicos? Bienvenido. Muy bien. Buenos días, buenas tardes. Está bueno esto de combinar el teatro con la solidaridad. Es una linda excusa para disfrutar de una buena obra y además estar colaborando, ¿no? Bueno, la gestión de la compañía teatral que Walter forma parte y dirige Cristina Carone, esta semana fue distinguida en el Consejo Deliberante especialmente por su labor social. porque toda la gesta, la puesta en escena y todo el esfuerzo que ponen de ensayos y demás es todo ad honorem, siempre a beneficio de alguna entidad pública. Sí, que sabemos además que esto lleva muchas horas, muchas horas de ensayo, más allá que sea una pasión. Por supuesto. Está bien guiada, digo, esa pasión, ¿no? Y además se dedican, tengo entendido, a una beta, a un género que es muy divertido. Muy divertido. Justamente ahora, ¿qué noche de casamiento se llama la obra? Y tengo entendido que es una comedia costumbrista, ¿verdad? Sí, pertenece a la Comedia Nacional de Ivo Pelay, una obra muy rica, muy divertida. Qué noche de casamiento, hay una película, inclusive en su momento muy famosa, ¿sí? Víctor la protagonizaba. Bueno, mencionar también que este grupo ya hace varios años que estamos haciendo... Colaborando con la Red Solidaria y con otras instituciones, estamos haciendo una obra por año, ya desde el 2011 que estamos haciendo Teatro Solidario. Y bueno, esto, cada organización o entidad que quiera conseguir el apoyo de este grupo para hacer alguna función, no tiene más que comunicarse y conseguir alguna sala o un lugar para hacerlo, ¿no? Qué bueno. ¿Cuál es tu personaje? Bueno, yo hago un personaje, Jorge, que soy uno de los hijos de Nicoletti, que sería el viejo rezongón italiano de la obra. Tengo dos hermanas, bueno... Una es la que se casa. Una es la que se casa, exactamente. No sé si deschavar un poco... Sí, van a pasar cosas en esa fiesta. Por supuesto, por supuesto. Cosas muy divertidas y que por ahí te van a hacer recordar alguna fiesta que uno ha vivido. Exactamente. Y han pasado esas cosas. Sí, más de esa época, ¿no? Que los padres eran muy estrictos en ciertas cosas. Bueno, entonces... Y un tanto italiano. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que la van a pasar bien porque, bueno, los diálogos son todos muy divertidos. Y, este, ¿está adaptada para toda la familia o...? Por supuesto, sí, sí, sí. Ah, bien, eso vaya a aclararlo. El Grupo Valorarte siempre hace una adaptación, no es total, total a lo que era la obra, siempre hacemos una adaptación. Claro. Y, obviamente, tenemos esta precaución de que puede haber a todo el público, ¿no? Bueno, y la entrada, acá viene la parte solidaria. A veces hacemos hincapié que es una doble alegría. Por un lado, se van a divertir. Y, por el otro, es una sensación muy linda cuando uno puede arrimar, sumar algo para que otro esté mejor. Claro. Está bueno regalarnos esa sensación grata. Ya sea en esta oportunidad o cualquier otra con Red Solidaria, tienen siempre abiertas las puertas para poder hacerlo. Así que, este domingo a las 8 los esperamos con algún alimento no perecedero. ¿Qué es lo que más se necesita? A ver, siempre, todo es bienvenido, por supuesto que si tenemos fideos, arroz, harina, que hasta agarramos de lo que, porque no nos acordamos de comprar, está muy bien. Sí. Hace falta azúcar, hace falta aceite, hace falta lentejas y leche. Bien. Más allá de la polenta, el fideo, arroz y harina, que es más o menos lo que siempre hay abundante. Sí. Tengamos en cuenta que hay muchos chicos en cada familia y esos chicos, solo con los carbohidratos, las harinas, no están bien alimentados. Apuntemos a poder darles, si tenemos alguna latita de algún vegetal, como legumbre, como puede ser arvejas, o algo que encontramos en promoción y podemos dar una de caballa o atún. Atún, eso te iba a decir. Bueno, eso es muy importante, verlo desde ahí, nosotras las mujeres sabemos ver desde ahí, que es lo que, dentro de nuestro presupuesto. Obviamente, pero bueno, por ahí uno va y decís a llevar algo que no sé si hace falta. Claro. Colaborar con algo que uno sí sabe que va a ser bien. Si tenés ganas de ir. Atún, arvejas. Y sí, y estás en el Monaca o estás en cualquier lugar y vas y compras para vos. Claro. En dos paquetitos. Uno lo donas. No sé, no hace falta pensarlo mucho. No, claro. Azúcar, aceite. Sí. Leche, larga vida. Sí. Que siempre hace mucha falta la leche. Sí, sí. Lentejas, atún y alguna arveja enlatada o tomate también para salsa. Claro, todo viene bien. Pañales o no, solo combinar. Pañales, el que quiera también puede traer, siempre si van a comprar tamaños grandes, XG o doble XG. Claro. Que es lo que más se necesita y lo que más se pide. Muy bien. Bueno, así que a pasarlo bien, ¿hay que reservar con antelación? ¿Cómo se van a manejar? No, no. No, no. Directamente. El teatro es grande y hay que llenarlo. Normalmente viene mucha gente porque ellos tienen fama, aparte de ser solidarios, son muy buenos. Tienen buena fama. Muy buena fama. Tienen buena fama. De buena persona, por lo menos. Y eso no es poca cosa. Lo que hacen es divertido y la gente va también por el espectáculo en sí. Exactamente, exactamente. Todos, la verdad que todos los integrantes, buena gente y la verdad que es verdad. Se ha hecho un grupo, aparte, grande, lindo. Lindo. Hay muchas personas que están transitando, que por ahí vuelven al grupo, salen y vuelven y bueno. Así que aprovechar. Domingo en el Teatro del Fuerte a las 8. 20 horas. 20 horas. Mirá, el domingo es una hora ideal para ir en familia, invitás a tu vecina, a tus amigos, después te comes alguna picadita, algo en alguna casa y aprovechas. Un alimento no perecedero para Red Solidaria que hace mucho bien a muchos chicos y muchas familias.